Contenta porque yo siento de que esto hay súper bien, porque tengo todas las ganas, la energía de crecer en todos los aspectos de mi vida. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farandula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Rosángel Espinosa abre su primera academia de baile. La popular chica selfie no deja de sorprender a sus fans, y esta vez no solo por sus polémicas quejas en las competencias de Esto es Guerra. La autodenominada Barbie peruana le puso el ojo a los distritos de Lima Norte para abrir su nueva academia de baile. Y por fin la chica selfie lo consiguió, y también dio a conocer que abrirá academias de baile en provincias. Veamos a continuación lo que dijo la chica selfie. Mi gente, no estoy desaparecida, estoy aquí, I'm here, estoy aquí. Lo que pasa es que estuve ocupada, muy ocupada, porque ya está el primer local de mi academia de baile. Estoy contenta, contenta, faltan dos. Y también estaba conversando, bueno, una reunión con mi equipo, que voy a, de todas maneras, aperturar en provincia. Tal vez en Trujillo, Arequipa. Ay, va a ser bolazo. Estoy contenta, contenta, porque yo siento de que esto va ahí súper bien, porque tengo todas las ganas, la energía de crecer en todos los aspectos de mi vida. Así que así vamos, mi gente, estoy contenta. Y feliz que descansa mañana. Un día muy importante. ¿Y ustedes qué opinan ante este nuevo emprendimiento de la chica selfie? ¿Le irá súper bien en este nuevo emprendimiento? ¿Te inscribirías en su academia de baile? Déjame su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.